Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio de más de Slay the Spire, Silenciosa, Ascensión 12, let's go A ver, transformar una carta, 100 de oro, 7 de vida máxima, cambio transformar 2, esto no me convence a nada Si acaso 100 de oro, ¿eh? Algún buen camino por una tienda, mira por aquí, pa 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 pa, tienda, encima élite, hoguera, élite Tienda, un montón de eventos, hoguera, joder No sé si es lo más adecuado Tenemos aquí élite, hoguera, élite, eso mola también Además, 2 eventos, no tenemos tienda, la tendremos más arriba Pues me mola esa ruta, ¿eh? Voy a seguir esta ruta de aquí, tío, voy a pillarle los 100 de oro Y voy a hacer esta ruta de aquí, hay 2 élites, quiero matar élites 6 y 8 son 14 Vale Pam, pa 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 Vale, uno menos Uno de daño en este combate, ¿eh? Ni tan mal Ni tan mal, boys Noxus Fumes, evidentemente Mejorarla, además Joder, qué bonito ha salido esto Qué bonito, coño Noxus Fumes Vámonos Pum, tres venenitos Pues ya está, a ver si podemos encauzar el mazo hacia veneno O Que también es posible Navajas, ¿vale? Un Noxus Fumes encaja en cualquier mazo Es que es demasiado buena, tío Bouncing Flask No Por dos no me parece la mejor carta que podamos elegir, ¿eh? Flying Knee si es buena carta Me voy a llevar Flying Knee Un extra más de energía en el siguiente turno Ni tan mal Seis y seis Voy a defenderme Tenemos uno más de energía este turno Seis y doce Joder, chaval Voy a por ese Sigue atacando, ¿eh? Seis y ocho lleva 14 Y sigue atacando el tío O sea, no tira un solo de buff en todo el combate Mira, y sigue atacando, tío Pues nada, se murieron los dos Pero he perdido un montón de vida Fantasma, una botella No está mal Footwork Voy a llevar Footwork También es muy buena carta Mejorar dos cartas al azar Por favor, mejorame cartas buenas Por favor, mejorame algo de aquí Joder, tío Ese evento de cosas al azar Siempre te mejora esto Porque claro A ver, son diez cartas Contra cinco, seis Contra cinco ¿Sabes? Pero mira mi vida ya como está, tío Ah, y encima los tipos estos Me va a costar bastante matar a estos, ¿eh? De hecho Voy a tomarme esto ahora No quiero comer 20 de daño, tío Me va a salvar un poco el culo, ¿eh? El Footwork Para curarme Perdón, para defenderme un poco más Nueve Está muerto Maravilloso Noxu Fumes Que vaya siendo su trabajo Mira, diez de daño, tío Qué bien Me va a salvar el culo En la armadura extra No quiero recibir ni un solo punto más de daño Aunque tenemos una hoguera ahora, ¿no? Hoguera y élite Vale Volvemos a defender todo Está muerto Qué bueno es Noxu Fumes, ¿eh? Es que es demasiado buena, tío Dreamcatcher Bueno, no está mal Cuando descansemos podemos añadir cartas Eso no está nada mal Me gusta bastante Yo hago así, descanso y me da una carta Lo cual no está nada mal ¿Cloak and Dagger? Sería una buena idea Porque Cloak and Dagger es a la vez Atac y defensa, tío Es que es buena carta Hay a Cloak and Dagger Vale El Goblin Mira, Noxu Fumes Encima Flying Knee Maravilloso No me hace falta esto Le pego Me podría defender esos seis, ¿eh? Pero ¿para qué? Voy a guardarlo Food War si puedo usarlo, ¿eh? Pero he tirado el Survivor Comerme solo cinco Y tener la esperanza ahora de matarle Daño, 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 daño Vale Vale, está muerto Bien Mira, el de sangre Por ahora no nos ha venido nada bueno, tío Thousand Cats es buena carta Si la combinamos con un mazo de navajas, ¿eh? De hecho, debería llevármelas Por si me hago un mazo de navajas Por si podemos crear un mazo de navajas Cinturón de pociones Cinturón de pociones Una vez te tienes ascensión once, creo que es Sí Ascensión once Que te reduce un slot Pues el cinturón de pociones Te viene muy bien Aquí podríamos hacer tienda Aquí puede estar la concha Y pueden A ver La concha creo que la podemos enfrentar de sobra Lo que pasa es que hay demasiados enemigos Y puedo arriesgar a morirme Aquí tendría que hacer tienda Eventos Habrá un enemigo en estos eventos Fijo, ¿eh? Pero creo que vamos a ser un poco más cautos Poison Stab Joder, por 23 de oro Está muy bien El Penip Penip no me hace falta, realmente Vagos Marbles Tampoco me hace falta, tío No me hace falta nada, realmente, de eso Voy a Poison Stab Planes bien jugados O planes bien pagados O planes no sé qué Robas cartas Tener 6 en la mano Esto está muy bien, ¿eh? Expertise es muy buena carta Meigen también es muy buena carta Al principio de tu turno Juegas la carta que esté En tu pila superior O sea, en la parte superior Me la podría llevar Me podría llevar Meigen Y remover Lo que, espérate Quiero removerme algo, ¿eh? Quiero removerme un Strike ¿Me llevo Meigen? O... Quizás en uno de estos eventos hay otra tienda, ¿eh? ¿Qué boss es, por cierto? No me vendría Macos sin hallar contra ese boss, así que... Destresa... Me llevará a Poison de Destresa, por si acaso Vale, ya está Voy a guardar ese oro Meigen no es mal poder, ¿eh? Pero... No sé realmente si le voy a sacar partido, tío A ver, creo que aquí debería ser Noxus Fumes Y defenderme 6 y 12, 18 Vale Voy a por esta cosa Vale, está muerto ese Footwork 10 de defensa Vale, maravilloso Perfecto Ah... Curacy Mmm... No Si acaso, Vayne Por 1.20 de daño, tío Va a llevar Vayne Con Noxus Fumes es maravilloso porque todos están envenenados Remover una carta Otro strike Pociones Dame dos pociones Por... 30 oritos Uh, la fruta Gracias Mira, una tienda Y podemos remover carta, ¿eh? Podemos removernos otro strike Vale Ni tan mal, ni tan mal Y aquí podría pecar un poco De Greedy Y mejorar Espero que me mejoro, tío Thousand Cuts Mmm... No le voy a sacar mucho provecho a esta carta A menos que gane uno de energía ahora con el boss Como me llevo una reliquia de energía Pues sí le saco provecho Pero si no, no Podría mejorar Vayne Pero Vayne Para hacer 6 más de daño Cloak and Dagger Para tener una navaja más Esto... Poison Stab no está mal Creo que no tengo nada especialmente Re... Relevante que mejorar, tío Pero igualmente creo que debería mejorar algo El footwork quizá Voy a mejorar el footwork Además este boss le humillo el superataque con esto Así que no tengo ningún... Ningún problema en no curarme 6 por 3 Son 18 Cloak and Dagger Defender Me puedo comer 7 perfectamente Sin ningún problema Footwork 6 por 2 12 Pues no está Me puedo comer eso Perfectamente Ah, no, no Si lo he reducido Claro El footwork me da prácticamente el combate Los 3 es más de defensa Prácticamente me dan el combate Aquí puedo tirarme esto perfectamente 8 por 2 16 Survivor Defender Defender Y mira el veneno, eh Como se va acumulando Como Noxu Fumes Va acumulando cada turno 3 3 Es un bestial, tío 6 por 5 Son 30 A ver Reducimos 18 Defender Defender Todo defendido He hecho bien mejorando Footwork Creo Me va a venir bien en los futuros combates Además teníamos otra de estrés aquí Si la cosa pone fea Ghost in a Yard O sea, teníamos herramientas para no morir O sea, era imposible morir contra este boss Contra la babosa Era distinto La babosa puede haber sido Más complicada Porque una vez se divide Pierde todos los debuffos ¿Sabes? Pero al final Adrenalina Creo que me va a llevar adrenalina Adrenalina es bastante buena, tío Te da dos de energía Y robas dos, además Gran final Es muy difícil jugarla Thousand Cuts Ya la tengo Me va a llevar adrenalina Me va a llevar la llave maldita Tenemos uno más de energía Y los cofres nos maldicen Bueno Hay que pagar algún precio, ¿no? Ya nos quitaremos las maldiciones En alguna tienda Mira, hay un montón de eventos Por aquí Pero un montón de ellos Además, élite y hoguera Hoguera Élite Élite y hoguera Élite y hoguera Y hoguera La palabra es si quiero O sea, la palabra La cuestión es Quiero atravesar A todos estos enemigos, tío Aquí hay muchos enemigos también Creo que debería jugármela Con todos estos eventos Me la voy a jugar por aquí, ¿eh? Ah, podía haber jugado No A ver Noxfumes Y un defender Sí Podría haber jugado esto primero Noxfumes y Survivor Creo que habría sido lo mejor He perdido uno de daño No pasa nada Vale Footwork Me gusta Adrenalina Tengo que mejorar Thousand Cuts Tengo que mejorarla, ¿eh? Le puedo sacar mucho provecho Ahora que tengo uno más de energía 12 Esto es cada vez que juego Una carta que no sea de ataque Vale Vulnerable 9x2, 18 Me puedo meter otro Strike Se quedaría en 20 Más Cloak and Dagger No No le mato Mejor voy a jugar así Voy a jugar safe, ¿vale? Uno de daño Ha muerto Cloak and Dagger Otro más No Creo que Deflect Deflect sería muy bueno Con tanta destreza ¿Vale? Duplicar una carta En tu deck Ojo 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 Noxfumes duplicada Ojo 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 Este tío es un asco Le quitamos eso Le quitamos La lina Le quitamos Vale Le quitamos casi todos los artefactos ¿Eh? Ahora con Noxfumes Le quitamos el que le queda Bien Footwork Noxfumes Deflect Vale Ahora con los venenos Ya es más fácil matarle 11x2 Thousand Cuts Defender Defender ¿No? Ah, como daño aquí Pero bueno 14 está muerto Vale Bueno Otro más Creeping Cloud Sin ninguna duda Ahora que tenemos 4 energías Creeping Cloud Nos va a ir Fetén De hecho Ah, quería robarla en este turno Mira, aquí está Es que debilita y mete 4 venenos Es que es demasiado buena, tío Hostia Me va a pasar factura Tener todos los Defender en este turno Eso me va a pasar factura Al menos un Noxfumes Me habría salvado el combate Mira, me vienen aquí Voy a neutralizar Nada de defensa, tío Cosina Yard Creo que va a tirar el Cosina Yard No puedo comerme 20 de daño Así de gratis, eh Vale Thousand Cuts Neutralizar Tengo que mejorar Millar de Cortes 12 Vale Strike Dagger Joder Joder Lo que mete El Noxfumes, eh Es que acumulamos 6 venenos cada turno Es una barbaridad 21 está muerto ya, ese Me juego todo esto Para el millar de Cortes Perdón Pum 6 venenos 23 muerto Ah, me apena haber gastado 2 pociones, tío Pero Había que hacerlo, eh Otro Cloak and Dagger No, gracias Vale Creeping Cloud Noxious Footwork Vale, están debilitados Están envenenados Tenemos Noxious Fumes 4-4-4 Son 12 Adrenalina Primero Vale Total Cuts Deflect Strike No voy a jugar Survivor Porque perdería Bueno, sí, sí voy a jugarlo Si hacemos uno más de daño Se prefirió que se extinguiera la maldición Pero Ya ves tú Noxious Fumes Loquen Dagger Sí Está muerto Y voy a defenderme mejor Porque son 20 Prefiero comerme 3 14-14-14-28 Ojo Están muertos ya El veneno de este turno Y el veneno del siguiente Están muertos Hasta luego Me quedo de bronce Ni tan mal, eh Si nos vienen los pajarracos Eso está bastante bien Cuesta uno menos Por cada carta descartada Este turno Hace 8 de daño 3 veces Ah, si se lo hiciera A todos los enemigos Sería una muy buena carta, eh Pero no se lo hace A todos los enemigos Así que A ver, élites Pueden venir El que invoca Minions O el de las navajas Creo que a los dos Les podemos de sobra Bueno, de sobra O también podemos hacer Élite hoguera Élite Ah, tenemos otra aquí A ver Necesito reliquias, eh Me gustaría mejorar Creeping Cloud Bastante Mucho Me gustaría mejorar Adrenalina Me gustaría mejorar Thousand Cats O sea, tenemos 3 cosas Que mejorar, tío Pero la pregunta Es Valdría la pena Ir a por la reliquia En lugar de mejorar Porque aquí seguro Voy a tener que curarme Seguro Da igual Me la juego, tío El de las puñaladas Vale El de las puñaladas Le voy a tirar veneno Creeping Cloud Un Defender Y un Vayne 5 por 3 son 15 Joder Nada de defensa, tío Tenemos Footwork Poción de Destreza Footwork Vale Defender Noxus Noxus Es lo mejor que he podido hacer Este turno, creo 24 Neutralizar Podemos defendernos De todo eso Sin ningún problema 7 por 4 7 por 4 Es que cada vez pega más Y más Y más Y más No quiero gastar líquido bronce En él, ¿sabes? A ver si le puedo quitar Quería quitarle suficiente vida Bueno, ya está muerta Bien Ni tan mal, tío Ni tan mal Es que cada vez pega más y más Es un cabrón ese tío Con una y cada 3 ataques Ganamos uno de Destreza Eh, no está nada mal Poción de bloqueo No está nada mal Caltrops Caltrops Me gusta mucho Caltrops Contra enemigos que atacan Múltiples veces ¿Qué enemigo es, por cierto? Necesito un fantasma En una botella Para este tío, eh Si le mitigas En mi perrallo Has ganado el combate Necesito algo de aquí Caltrops, quizá Necesito defensa, tío Tengo ya Tengo bastante daño Necesito defensa Necesito buscar defensa A ver Creeping clouds Lo primero 5x2, 10 Y 4 Son 14 Mal turno 9 y 4, 13 Nox of Fumes Para tener adrenalina Neutralizar Que esté neutralizado Todo el rato Este tío Vale, no destresa Qué bien Podría matarle Pero me comería El vulnerable Tengo cartas de defensa Aquí Vale, tengo deflect Tengo footwork Vale, puedo defenderme 13 Ah, 13 está bien Nox of Fumes Deflect Defend Vale, ese fue el vulnerable Perfecto 7x2, 14 Footwork Defender Bane 7x2, 14 Voy a defenderme Todo mejor Ve comiendo Ve comiendo daño Papito Neutralizamos Está muerto Vale, da igual Está muerto ya Con el veneno A tu casa Perro Táctico Si las cartas Ganas una energía Es la única forma Que tengo que descartarlas Con survivor Si tuviera algún poder De descartar y robar Pues ni tan mal Me voy a llevar backflip Y aquí descanso No quiero nada Eh, eh, eh Si quería Ah, quería el Dutch and Roll Iba a venir muy bien Dutch and Roll Ay, que pena No puedo retroceder Y cogerla Bueno El regret Eso hay que quitarlo Cuanto antes Porque cada carta que juegas Mientras tengas esto en tu mano Pierdes uno de vida Así hay que quitarlo cuanto antes Es lo peor que me podía haber venido Tío, lo peor Es la peor carta Que me podía haber venido Tío A ver Creeping Cloud Míralo, aquí está Les pierdo uno de vida Por cada carta que tengas en la mano Tío Es que no mola nada Macho ¿Sabes? Trece de daño Y directo a la vida No es que puedas bloquearlo No Va directo a tu vida Tío De hecho Esa carta puede llegar a matarme Si no me la quito pronto Esto no es su fumes Tío Vale Atrizar Diez y nueve Son diecinueve ¿Puedo defenderme de eso? Con la poción de bloqueo Pero Serían dieciséis Es que no quiero gastar el bloqueo Aquí, tío Diecinueve 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 y seis Pues se quedaría En trece, tío Me comería trece de daño Trece de daño Con esto lo bloquearía todo Realmente No, voy a jugarla, tío Vale Vale, no atacan Eso está bien Que Noxiu Fumes vaya haciendo su trabajo Aquí sí voy a jugar esto Vayne Ok Me va a venir otra vez la carta del Vale Iba a decir la maldición, ¿sabes? Mira, ahí está Dos de daño porque también la cuenta ella, ¿sabes? Es un poco injusto, pero bueno Poison tap Está muerto Por favor, que uno de los eventos me venga a una tienda, tío Vayne ¿Necesito Vayne realmente? Yo diría que no Tienda, tienda Ah, remover una carta Gracias al cielo bendito ¿Vemos? Élite, hoguera Podría ser élite, hoguera Hoguera, eh O élite, hoguera Élite, hoguera Creo que es mejor Necesito, tío Se importa ¡Dios! En Venom No Esto es mejor Pum, 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 pum Pum, 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 pum He guardado mis cartas de defensa Vaya hostia me voy a comer, compañero Ah, bueno, a este le mata 6 por 3 son 18 Más 5, 23 Bueno, me como 8 Podría haber sido peor Podría haber sido peor Ni tan mal Creeping Cloud A ver, adrenalina Pain Backflip Survive Survive, joder Que pena Que pena haber robado todas esas cartas de defensa Tío, aquí solo tengo esto Bueno, ninguno va a atacar realmente Ah, sí, mira Otro por 3, 12 Woodward Nah, voy a seguir neutralizándole a él, eh Nox of Fumes Estos morirán con Nox of Fumes No tengo ningún problema con eso 4 por 3, 12 Vale, mira Millar de cortes Ahora hacemos 2 de daño Voy a por el asaco, eh Es que Nox of Fumes va a matar ya a los pequeñitos 10 por 3, ¿le puedo matar? Sí, le puedo matar Vale, fantástico Ni tan mal, eh Muy, muy bien Uh, la máscara La máscara está muy bien Porque el mercadería va a cobrarme 150 ya, más o menos Y esto hace que ya solo cueste 50 siempre Hoguera Voy a descansar porque quiero estar a tope Poison Tap, tío No la necesito realmente Otra vez el de las puñaladas Vale, ni tan mal, nox of Fumes 5 por 2 son 10 Vale, me defiendo de todo Y con esto le hago 8 Bueno, el turno no ha sido muy bueno Tenemos nueva energía Por si nos hace falta Adrenalina Backflip Vale, nox of Fumes 7 por 3 son 21 8 y 5 son 13 13 y 4 17 Las Cloak and Dagger Mmm... Puedo comerme un poco de daño, eh No pasa nada Pero quiero envenenarle Survivor Ah, si me defiendo todo He contado mal 24 Mira, Creeping Cloud De puta madre 18 Me como 7 Admisible 5 por 4 20 Todo defendido Tengo que matarle más deprisa, eh 7 por 5 35, tío Defensa Vale, men Maravilloso neutralizar Cloak and Dagger Tengo para todo Vale 5 por 5 25 Le mitigó todo Está muerto Ya le hemos matado Le hemos matado Muerte, cabrón Bien Pantógrafo 25 de vida Cuando entremos a un boss Eso está muy bien Mira Eso está bien Eso está bien ¿Ves? Esto es lo que decía antes Con cualquier cosa que puedas robar y descartar Esto te venía muy bien Y aquí voy a mejorarme ¿Debería mejorar Creeping Cloud? No, Creeping Cloud Solo metería 3 más venenos Voy a mejorar esto Contra él no vas a venir muy bien Por favor, dame poderes Y vale Maravilloso Qué buena mano, tío ¿Qué podría robar con Backflip? Que me interese Footwork O Adrenalina Que se agota, tío Bueno, podría jugarla Para quitarle dos artefactos, eh Lo voy a hacer Bien Vale, le he quitado ya todos los artefactos Te jodes, cabrón Adrenalina Te neutralizo Vamos a por los pequeñines ¿Vale? ¿Este qué me quita? Footwork Qué puta Está muerto Qué bien me habría venido ahí Thousand Cuts Con todas estas defensas Que acabo de jugarte Lo sé Por 2, 24 Thousand Cuts Survivor Defend, quizá Tengo que jugarla, eh Sí o sí Voy a jugar Bane aquí Pero 16 16 Son 32 No muere No, voy a defenderme Ah, igual si moría Con Con Thousand Cuts No pasa nada Está muerto ya, igual Vale Hiperrayo, eh 58 Hay que jugar Footwork Neutralizarle primero 43 Vale, backflip Defensas, defensas Maravilloso Flex Black Defend Vale, todo defendido Si le mitigas el hiperrayo a este boss Es que es muy sencillo, tío Pierde gran parte de su dificultad Poison tap 16 por 2 Vale, tengo un muy buen mazo, eh Tengo que centrarme un mazo en la defensa O un término medio, quizá Hay un knee, strike Ha muerto, ¿no? Sí, ha muerto The fucking mother, bro Perfecto Poción de debilidad Está bien Uff Otra adrenalina, eh O alquimia, tío No trae adrenalina No voy a llevar la alquimia, tío Generar pociones Eh, la cola de lagarto Sin ninguna duda Los donuts Uy, los donuts Ay, mi madre Los donuts son jodidos, eh Los donuts son bastante jodidos Pero creo que con este mazo Les podemos hacer perfectamente Aquí voy a evitar élites Que salen aquí Tenemos la aparición El que se pone intangible Tenemos la cabeza Uff, creo que voy a evitar élites, gente En la mayoría En la medida de lo posible Vale, por aquí no puedo evitarlo Por aquí tampoco Por aquí podríamos hacer uno solo Vale, hoguera Hoguera Un élite Hoguera Tienda Vale, por ahí Sleeping cloud Clock and dagger Defender Vale Otro de daños Admisible Un exofium Maravilloso Strike Defender Defender Hay que tirar el ataque primero Para que Kunai nos dé la destreza Mira, alquimia Maravilloso Uy, qué bien 20 de daño Good work No le mato, tío Me voy a comer 11 De verdad Debería comerme 11 Es que a ver si le debilito 15 Bueno No es una gran reducción Pero Me tuve que retirar Al defender Para no comerme Esas quemaduras Distracción Eh, luchar por una reliquia Contra estos Podríamos hacerlo Porque a ver La mayor amenaza Es este tío A los demás Les vamos matando Con veneno Me vamos a luchar Contra ellos Creeping cloud Maravilloso 2 y 12 Son 24 Vale, deflect Tenemos 4 Viobor 17 Podría tirar Aquí energía Y meter Me defiendo De todo Necesito Noxus Aquí está Gracias Logan dagger Defender Strike El ataque Primero Antes que la defensa Harrier 9, 6 Y 12 Joder Distracción Mira Telepoison Eh Voy a matar No Voy a matar a nadie Bueno, aquí voy a comer daño Voy a comer 18 Nada más y nada menos Adrenalina A ver Alquimia Otra poción de esa Tío Tengo que usarla Si no Comeré muchísimo daño Tenía que tirar la poción de fuego Ahí, sí o sí Pues esto ya está hecho Que vayan muriendo Con el Noxus films Fiesta Deflect Defender Puedo pegarle Vale, están muertos los dos Ah, he comido daño tío El Tori Cuando vas a recibir 5 menos Lo reduces a 1 Muy guapa esa carta El finisher Voy a llevar el finisher Por si acaso Tiendita Algo que me cure Ah, un waffle Habría venido Maravilloso Pipa de la paz Dulce and roll Nos va a venir muy bien Strike se va afuera Ghost in a shot Vale Vale, ni tan mal Cartas Necesito cartas A ver, ¿hay alguna tienda más arriba? Creo que no Hay una, eh Pero no voy a ir por ahí Voy a ir por aquí Infinite blades Masterful stab No quiero nada realmente Espérate, ¿esto qué era? Cada vez que aplicas un debuff a un enemigo Recibe 3 daños Esto es muy bueno Un debuff o el veneno Noxus films Joder, menos mal que la vi Pink cloud Que buena, ¿eh? El meigen ese O sea, ahora es mi turno Al comerse el daño de Tool Del noxus Boom, 3 daños más ¡Uh! ¡Qué bueno! Está muerto ese ya, ¿eh? Y a ese le ha quedado muy poco ¡Hostia, de puta madre! El meigen ¿Y mejorada? A ver ¿Qué da mejorada? Cuatro de daño ¡Buah, chaval! O sea, reciben daño Boom Cada vez que De puta madre Hostia, cuando le meto debilitar También reciben el daño ¡Qué interesante, tío! Perde 7 de vida Cambio 75 de oro O jugármela Me la voy a jugar, tío ¡Una carta buena! Aumenta tu vida máxima en uno Después de cada combate Ni tan mal Lo juramos Lo can dagger mejorada Está bastante bien Vale Estos nos deberían suponer Mucho problema 11 y 11 son 22 Lo can dagger Sí Alquimia ¿Puedo jugarla luego? Más tarde Qué mal turno, eh Bastante malo, tío Bastante malo el turno Uff Me pegan bien La fuerza que van ganando cada turno, tío Vale Habilitados Pero no es suficiente Realmente Backflip Vein 16 y 6 son 32 23 Vale Me defiendo de todo Bueno, de todo Con las quemaduras esas 15 y 15 son 30 Cloak and dagger Reflect Survivor Vale Están muertos Uy, lo que he aguantado Por Dios Lo que he aguantado, tío El insecto preservado Los élites tienen 25% menos de vida En cada combate Un poco tarde, ¿no, amigo? Llegas un poquito Un poquito tarde Piercing wall No me la voy a llevar Joguera Sí, debería ir por aquí O por aquí No, voy a jugármela Voy a descansar Deflect mejorado Maravilloso Cuando añadamos un poder Lo mejoramos Un poco tarde también El del intangible Vale Este no debería suponer Mucho problema, ¿eh? Tenemos Deberíamos jugar esto Ya mismo ¿Qué es irrelevante aquí ahora? Backflip Finisher Cloak and dagger Footwork Vale Footwork Neutralizamos Neutralizar mejorado Me habría venido muy bien Vale, maravilloso Tenemos 4 extra de destreza Este tío mete muy bien 7 por 3 son 21 Poción de veneno Vale, me como 11 de daño Ah, lo reducimos con el tori Parte de ellos Muy bien 45, tío Me va a comer 17 Nada Me lo como, ¿eh? 7 por 3 21 otra vez Vale Está Recibe daño Ah, no No está recibiendo daño, ¿no? 7 por 3 son 21 Creeping Cloud Me viene muy bien 23 ¡Pum! Tengo que tanquear esto Sea como sea, ¿eh? Esos 33 Tengo que tanquearlos, por favor Bueno, defender Cloak and dagger Vale, maravilloso Survivor Porque aquí... Ah, no le mato Bueno, espérate Backflip Sí Defender Deflect Espíritu Está muerto Bien, tío La energía se conserva entre turnos Eso está bastante bien ¿Otro deflect? No, me hace falta Vale Vale Noxifium Noxifium Creeping Cloud Me habría venido muy bien Creeping Cloud, tío No puedo neutralizar a ese Tengo que neutralizar a este Deflect Voy a jugar Shift Shift Tengo que tirarle un finisher a este Realmente Y me ahorro algo de daño 9 y 11 son 20 Me como 6 Está bien Creeping Cloud Tengo que quitarle ese artefacto primero A ver Vale, fuera Cloud 8x2 son 16 Backflip Defensa Vale, adrenalina Gracias Qué buena, tío Defender Survivor Alquimia No, alquimia no ¿Para qué? ¿Qué me podría quitar? ¿Le podría meter veneno a este? Survivor Alquimia ¿Qué me ha dado? Ven, una posibilidad de habilidad Está muy bien Si le meto un veneno está muerto Ah, no, está muerto igual Está muerto los dos Hasta luego Posión de fuerza No la quiero Tres debilidades Cuatro bloqueos Eso sí me lo voy a llevar, eh Abrior de cartas No está nada mal ¿Me debería curar aquí? Me debería curar Una carta incolora Una carta incolora Escoge una entre tres cartas Ponla en tu mano Añade una carta incolora a tu mano Más a la mano de... No, gracias Agradezco el detalle Pero no me interesa Y aquí tengo que mejorar Sí o sí Podría mejorar esto Me gustaría mucho mejorar Neutralizar Para aplicar dos debilitares Para que dure dos turnos Aquí me curo con el pantógrafo Estamos a tope Vale Doce por dos Hostia Esto es buenísimo Vale Esto se lo aplica a uno de ellos Y cuando muera Mata al otro Porque le aplica seis venenos Y cuando el enemigo muere Hace el daño total De su vida máxima Al otro enemigo Así que Hostia Que no puedo aplicárselo ahora Tiene esto Menos mal que lo he visto Distracción A ver Aplícame todos los poderes Que tengo, ¿vale? Robo una carta Si la carta es una Vale Parásito Da igual No puedo quitarle No puedo quitarle El artefacto todavía Pero podemos jugar Cloak and Dagger Hacer Shift Hacer Deflect Hacer Defender Y hacer Finisher Que es una mierda Pero bueno Esto hay que guardarlo Para cuando le quite el artefacto Vale Vale Un artefacto menos A ver Cómo hacemos esto, tío 15x2 son 30 Tengo que jugar Footwork Creeping Cloud El debilitar se lo comen, ¿vale? Porque el artefacto Solo quitaría la poción Así que tiro esto Quedan debilitados 11x2 Survivor Ni tan mal Vale Vale, neutralizar mejorado Me va a salvar el culo, ¿eh? Te lo digo Debilitamos Backflip Adrenalina Qué bueno Y venenitos Flying Nip Para tener uno más de energía Bien Voy a hacer Focus A uno solo Aún tengo Fantasma de una botella Y tengo la cola de lagarto ¿Vale? O sea, tenemos herramientas Para sobrevivir todavía 13x2 26 Deflect Defend Defend Strike No puedo matarle Sin ponerle el debufo De la explosión 15x2 30 Alquimia Defender Aquí como dañito, ¿eh? 21x2 Invitar 15x2 Vale, Noxifium Cloak Backflip Black sweep Vale Corres Explosion Aquí está Podría haber jugado esto Para hacer más daño Ahora este tío Cuando muera Hará todo su daño De vida máxima Contra este Y le matará O sea, cuando mate a uno Mato al otro Enroll Deflect Defender Survivor 24x2 Son 48 Mira, me defiende a casi todo Voy a guardar todavía esto Ya está Hemos ganado Ya va Ya le mando a mi puerta ¿Ves? Pum Mata al otro De puta madre Ese Corpse Explosion Nos ha venido increíble ¿Cuánto daño hemos hecho? No hemos hecho mucho, ¿no? Hostia, 1200 ¿Es mi récord? 1219 Creo que es mi récord de daño, ¿eh? Ascensión 13 Este episodio me ha encantado Creo que lo hemos jugado muy bien, ¿vale? Hemos cometido algún que otro error Evidentemente Sobre todo con Kunai Hay que tirar primero los ataques Para luego meterte la defensa Porque ganas el de la destreza No lo he tenido muy en cuenta Pero a pesar de eso Hemos jugado muy muy bien, creo yo Espero que os haya gustado, gente Y nos vemos en el siguiente Hasta atrás